Inventario 17V EMB 2938 corresponde a un vehículo Honda City motor 2014 color plata Este vehículo es una recuperación de robo La fase delantera tallada en la parte baja, lado derecho El motor aparentemente completo con batería, computadora de motor, caja de fusibles y portafiltro de aire Aceite de motor sucio Fasia descuadrada, su salpicadera abollada Cuenta con rines de aluminio en las llantas, 40% de vida El parabrisas no presenta daño Pasamos al interior, vestiduras de tela, el vehículo es automático, cuenta con estéreo original El interior sucio Interior en la parte trasera Pequeñas apollaturas en el costado Varios rayones en la fase trasera Cuenta con antena Sus llantas del lado derecho, 40% de vida En la puerta delantera, pequeñas abolladuras